Continuamos en Ciudad Real Capital porque allí en la mañana de este lunes hubo un acuerdo entre el INPEFE y la Cámara de Comercio. Según este acuerdo, el convenio, se realizarán cursos de formación para introducir a profesionales a la salida profesional. Esta formación será completada con prácticas en empresas de cuatro semanas que le den un valor añadido a dicha formación. Esto es un convenio que firmamos con Cámara de Comercio, es un convenio de tipo formativo, donde desde el INPEFE y desde el Ayuntamiento lo que hemos querido siempre es intentar recuperar, en muchos casos, todas esas personas que se quedan dentro de ese itinerario formativo que tenemos reglado, pues recuperar a esas personas para dar esa formación necesaria para la incorporación en el mercado laboral. Evidentemente hemos cogido formaciones que están demandadas, muy demandadas y que tienen bastante salida profesional y lo que pretendemos con ello es darles esa formación necesaria para conseguir ese empleo, ese empleo definitivo, ese empleo que les permita ponerse en el mercado laboral y que les dé ese potencial que necesitamos y que necesitan para poder acometer los empleos que, como digo, son de los más demandados que hay. Realizar cuatro semanas de prácticas en empresas es un valor añadido que le damos a esta formación, porque complementa muy bien toda la formación teórico-práctica que aprenden en el aula, luego la pueden poner en práctica en las empresas y pueden ayudar con esa pequeña experiencia laboral, pues pueden ayudar luego a que su currículum sea más completo y a conseguir incrementar sus posibilidades de empleo y sus posibilidades de inserción laboral. Los cursos que vamos a hacer, primero, es un curso de administrativo contable y de personal con inglés empresarial que dura 185 horas y que está destinado a jóvenes menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Ese curso empieza de manera inmediata. El siguiente curso que tenemos es un curso de ayudante de cocina que va a comenzar a finales del mes de mayo y que ya en esta semana lanzaremos la convocatoria. Es un curso de 100 horas para desempleados y desempleadas mayores de 45 años, entre 45 y 60 años. Tendremos también un curso de operador de instalaciones fotovoltaicas, que es un sector muy demandado. Este curso dura 50 horas. Va dirigido a personas desempleadas, aquí no vamos a tener en cuenta la edad. Luego tendremos un curso de gestión documental del transporte por carretera. Este curso será de 100 horas y también irá dirigido a personas mayores de 45 años, desempleadas y desempleados. Y también tendremos un curso de community manager para jóvenes inscritos en garantía juvenil. Este curso, tanto el de gestión administrativa del transporte por carretera como el de community manager, los realizaremos en el segundo semestre del año, seguramente a partir del mes de septiembre-octubre. Y este curso de community manager será de 120 horas.